Rezar y vestir con decoro. No estoy hablando de 1942 ni del Nodo, estoy hablando de la televisión pública estatal y estoy hablando de este mes de mayo de 2013. Y es que parece ser que el Nodo, el catecismo social de toda una época, ha vuelto de la mano de este gobierno. Os he montado este vídeo para darle un punto de humor a esta catástrofe que estamos viviendo. Y no, no estoy hablando de la crisis, estoy hablando de tu indiferencia. De la indiferencia del pueblo. Si aún no habéis visto el vídeo, pinchad en él y vedlo, y me decís qué os parece. A mí la verdad es que me ha dado bastante miedo mientras estaba montándolo. De todos modos, he de reconocer que el Nodo tenía puntazos bastante buenos, como por ejemplo cuando al narrador le daba por doblar a las señoras. Va, no es nada, es cosa de chicos, no tiene importancia. Y es que hace dos semanas recomendaban a los parados rezar, porque de todos es sabido que va muy bien para encontrar trabajo. Y esta semana han tenido el detalle de enseñarnos el decoro con el cual vestir a nuestras niñas y a nosotras mismas para no ir provocando. Es importante educar a las niñas para no ser violadas y no educar a los niños para no violar. Es muy importante. El pequeño Alfredo Palmotea lleno de júbilo. Y dejándoles a un lado, ¿a qué os recuerda que el gobierno utiliza los más media públicos para adoctrinarnos? Para decirnos cómo respetar nuestro cuerpo. ¿A qué os suena? ¿Y qué me decís de los neofachas de siempre aprobando la reforma de la educación el día de la final de Copa de Fútbol? Pan y circo, señores. Educación para ricos. Religión cuenta como media. Años de lucha a la basura. El pequeño Alfredo Palmotea lleno de júbilo. Y bueno, si por lo menos hubiera una sola persona en toda la política estatal capaz de responder a estos sinvergüenzas, pues probablemente no iríamos tan sin rumbo como vamos. Pero el panorama es desolador. Pepe, PSOE, Ciu, toda la misma basura. Y mis favoritos de este año. La mafia grotesca de UPE. Es toda una montaña de basura tan gigante metida dentro del ojo que no sé cómo sois capaces de pestañear. ¿En serio no os molesta? Quiero decir, si ignoras estos hechos, eres cómplice. Abrid los ojos de una vez. Algún día tendréis que ver la verdad, ¿no? Quiero decir, en algún momento la realidad se estampará contra vuestra cara si no lo ha hecho todavía. Tu indiferencia no puede ser eterna. Siendo cómplice de su falsedad no vas a conseguir evitar lo inevitable. No hay más ciego que el que no quiere ver. En fin, comparte el montaje del nodo si te gusta o este vídeo, como quieras. Yo dejo el debate abierto aquí abajo en los comentarios. Y bueno, esta feminazi, peluda, odia hombres, independentista catalana, comunista, perroflauta que no sabe debatir, se despide en una lengua de tarras. Un abrazo de koala. Agur. Stay tuned. Espero que te haya gustado el vídeo. Compártelo con todo el mundo. No te quedes callado. Todavía estás a tiempo de cambiar este mundo. De denunciar toda la mierda que nos rodea. Un abrazo de koala. Agur. 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 Agur.